... Bueno, el motivo de la conferencia es quizás un poquito apresurada porque la verdad no teníamos previsto esto porque se hizo todo muy rápido y me tengo que ir ahora en unas horitas. Era simplemente poder despedirme públicamente de toda la gente del español decirles que me llevo una oportunidad para ir a jugar a Inglaterra algo que a mí me interesa, que me gusta este nuevo desafío agradecerle realmente a toda la gente del club que realmente siempre del día que llegué me han tratado realmente muy bien y bueno, que para mí fue un placer haber compartido estos tres años en el español porque me tocó vivir momentos inolvidables a un club que confió en un jugador de 20 años y que hizo un esfuerzo muy grande así que eso se lo devolví siempre con la implicación que tuve estos tres años y bueno, que las puertas seguramente quedarán abiertas porque cuando uno se siente muy cómodo y lo hacen sentir muy feliz eso lo valora muchísimo y bueno, ojalá en algún futuro pueda volver a vestir la camiseta del español porque es algo que realmente es algo muy grande así que el simple hecho es despedirme de toda la gente y decir hasta pronto